Música Yo diría que la curiosidad literaria de encontrarme con una historia que recurrentemente fundaba mi cabeza desde que me encontré la historia por primera vez y que el instrumento de Password me parece una gran fuente de historia y este en particular me llamó la atención por esta figura oculta de Sara que no es tan importante en la historia como su marido Abraham pero que cuando uno le entra en líneas la historia o se asoma las líneas del libro puede ver por debajo las líneas del Génesis se da cuenta de que sí, esta mujer trató de crear su propio espacio en la historia y eso es lo que me interesaba y le hago regreso siempre al Antiguo Testamento con fascinación de encontrarme con más historias de las que yo recuerdo cada vez y como te decía es un libro lleno de muchísimas historias que lo que me seduce es que son historias humanas puestas en la tela de lo sagrado pero en la historia de Sara que es una mujer que en la historia sagrada parece imperturbable y es el modelo de la sumisión y la obediencia tú vas a buscarla por debajo y te encuentras con una mujer que no es así es una mujer en estado de rebeldía es una mujer que toma sus propias iniciativas y que quiere modificar el mundo en el que vive y eso es lo que me ha seducido de ella en primer lugar porque es un mundo que está organizado contra ella no está organizado para ella es decir su papel el papel que le ha sido asignado es marginal es decir un mundo masculino en donde ella debe vivir detrás de la cortina cuando llegan los visitantes tienen que meterse no puede intervenir en las conversaciones se habla de ella pero no con ella cuando ella se ríe porque una vez más llegan a decirle que va a tener un hijo y ella ya la incredulidad se le vuelve risa la regañan por reírse pero no la regañan a ella regañan a su marido entonces es este el esquema que ella quiere se empeña en en romper su pregunta es ¿por qué a mí no me hablan? ¿por qué la debilidad del mago a mí no me habla? es decir que me hable a mí que me diga qué es lo que quiere es su reclamo entonces lo que hice fue tomar todo lo que se refiere a Abraham y Sarah en el Genesis la saga es más larga porque después se habla de los hijos de Abraham la muerte de Sarah los hijos de Abraham sus mujeres y se vuelven a repetir otra vez muchos de estos conflictos pues yo tomé la parte de Sarah y la copié la parte de Sarah y Abraham la puse en Word y la abrí de manera de poder me meter yo entre las líneas y fui parágrafo por parágrafo viendo qué es lo que yo podía decir antes de darle un orden narrativo porque el orden narrativo del libro no es tonológico no se me da de acuerdo con lo que yo voy necesitando decir y por eso es que después yo armo el viaje de Sarah en esta mula el viaje desde el lugar donde viven hasta Sodoma para prevenir a sus familiares de que viene la destrucción y es en ese momento en que ella comienza a recordar su vida sus agravios su vida con Abraham cómo le entregó al faraón cómo se peleó con Lot y es ahí donde yo comienzo a penetrar dentro de su padeza los elementos que el antiguo testamento da son fabulosos porque ya qué es lo que pasa con el antiguo testamento nosotros nosotros leemos y como lee mucha gente se nos ha enseñado a leer el antiguo testamento sin asombro son cosas que ocurrieron están así porque así las dispuso Dios pero por qué nos vamos a asombrar pero realmente hay muchos motivos de asombrarse de que llegan estos enviados los recibe Lot inmediatamente que la gente se da cuenta que es una ciudad que se ve muy corrompida llegan a reclamar que se los entreguen los quieren violar a los enviados y entonces sale Lot a calmar a la gente diciendo que le voy a entregar a sus propias hijas entonces eso pasa como desapercibido para el novelista no puede pasar desapercibido porque el oficio del novelista es intervenir en esas historias e iluminarlas es decir cómo es posible que estas hijas y la madre se hayan quedado calladas no tienen que reaccionar de alguna manera y igual como es posible que Sara se haya quedado callada no diga nada cuando llegan los enviados le dice agarra a tu hijo te lo llevas a aquel monte y ahí le vas a cortar el cuello es imposible que no haya una reacción entonces esto de poder leer entre líneas y meterse entre las líneas y modificar la historia a partir del asombro eso es lo que hace la novela este es un riesgo que si uno se mete con un libro como el antiguo testamento es un riesgo que digan que yo soy un hereje porque estoy llamando a Dios el mago simplemente yo me hago cargo de que Sara no soy yo quien le pongo ese nombre sino Sara lo llamo el mago porque no tiene otra manera como nombrarlo es decir es una divinidad que no tiene rostro no solo prohíbe que vea su rostro él dice el que verá mi rostro no vivirá es decir es una amenaza terrible de ver a Dios cara a cara no tiene nombre no tiene figura es decir los dioses que ya conocen Ur tienen figura han sido modeladas en barro todos los dioses tienen una cara una figura Baal que es el dios de las tierras donde son enviados tienen una figura es un becerro después nos vamos a encontrar con el becerro de oro en el libro del éxodo pero entonces ella el único elemento de comparación que tiene frente a este dios invisible sin nombre sin rostro son los magos que ella ve en el traje de fuego los que convierten palos en culebras que es una de las trucos más antiguas de la humanidad con el becerro Gracias.